Advertencia, este video puede tener contenido que puede ser visto por mayores de 10 años. Puede contener violencia, humor crudo y uso de lenguaje fuerte. Se recomienda la descripción. En esta mañana, un negro chocolatero verde ha destruido la plaza central de Los Santos. ¡Guau, muere puto! ¡Atrapen a ese negro color verde! ¡Joder, malditos policías de mierda! ¿Dónde? ¿Tienen guardados a los vallas? ¡Los vallos! ¡Ya se los ven! ¡Ah! ¿Y tú que me jodes? ¡Eso cero de mierda! ¡Muere! Afortunadamente se pudo capturar al negro de la manera más épica posible. ¡Muaja puto amor! ¡Ya me tengo pendejo! A ese negro de verde es un negro anaranjado, ya que está en prisión, y se quedará ahí por un buen tiempo. ¡Joder, malditos hijos de puta! ¡Esto no se quedará así! Ya verán, cabrones, tomaré mi apreciada venganza. ¡Ya atraparon a Sweet! ¡Malditos policías! ¡Algún día les reventaré la madre! ¡Tío gilipollas! ¿Qué haces aquí? Pues lo que pasó es que mi hermano y yo nos hicimos ladrones de autos, y nos atrapó la policía. ¿No es cierto, Marulete? ¡Viene el burro y te la metes! ¡Joder, Marulete! ¡Viene el burro y te la metes! ¡Mierda! Bueno, no importa, CJ nos sacará. ¡Ah, joder! Haré como si nunca hubiera escuchado eso. No quiero más problemas con los putos de la policía. ¡Hola, homúnculo! ¡Cállate, negro chocolatero de mierda! ¡Ya me hice la paja mañanera! ¡Ahora tengo hambre! Pues este es tu día de suerte, CJ Jr. ¡Cómete a mi amiguito que tengo por la entrepierna! ¡Cómete a mi amiguito que tengo por la entrepierna! ¡Joder, CJ Jr.! ¡Cómete a mi amiguito que tengo por la entrepierna! ¡Joder, maldito gordo homosexual! ¡Ya te maté! ¡Así ya no podrás intentar violarme, pendejo! ¡Ahora sí, iré a buscar algo de comida! ¡Espero que haya dulces y chocolates! ¿Qué mierda? ¡Puñeputa, qué haces aquí! Pues, tengo hambre. ¡Entonces no hay problema! ¡Cómete a mi amiguito que tengo en medio de mis dos piernas! ¡Mejor callate, homúnculo de mierda! A la verga, ¿por qué todo el mundo me dice homúnculo? ¡Eres un homúnculo! ¡Maldito homúnculo de mierda! ¡Oye homúnculo, tengamos sexos y... ¡Eres un simio homúnculo mutante alterado genéticamente en un laboratorio subterráneo! ¡Hola, qué hace! ¿Cómo estás CJ Jr.? ¿Qué cuentas? ¿Qué mierda? ¿Eres tu perro mágico doje? Pues nada, solo que estoy cansado de que todos me digan homúnculo y quiero mi venganza. ¿Y por qué no destruyes la ciudad? Yo haría eso. Es una excelente idea, ¿me ayudas? Me gustaría, pero no puedo. Tengo que revivir a Smoke para que me ayude en mis planes. Digo, porque me da risa de sus pendejadas XD. A ver veamos, la puta madre, pesa como una ballena. Joder portal ya, abrete. Mierda, ¿ahora por dónde comienzo? Mojajaja XD. Oye, ¿te acuerdas del otro día cuando le pegamos a CJ y Junior? Por supuesto que me acuerdo. Jajajajajajaja XD. Joder, esos pandilleros siempre me paran bebé. Cuando comenzaré con ellos. Ha llegado su hora de morir. Tu hermana está buena. Pero que neca. Tu hermana está buena. Pero que neca. Pero que neca. Mojajaja. Esto es apenas el comienzo. Prepárate los santos. Te destruí. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Mejor callate ya salvo por tu vida, hijo de puta. Mierda, ya llevo a la comisaría. Hola, puto. Nada de estar diciendo que nos sobornaste. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dios. Hostia, yo también he uno. Vamos, chicos. Buena, mierda. Maldito cabrón, los mataré a todos. Atención a todas las unidades disponibles, los necesito. Deja tomar por tu vida. Mierda. Mierda. Joder, es un buen día para pasear por esta hermosa ciudad de Chile. Pero qué mierda. No otra vez, joder, mierda, otra vez me pase de groca. La próxima tomaré menos. Próximo, le prometo a la comisaría de los Santos. Nadie más va a entrar a la comisaría, no lo permitiré. No seas pendejo, cómo van a entrar si la puerta se te hagan. Mejor olvida eso, tira arriba. ¿Acaso es un avión? ¿Acaso es un gaman? No se te ha dado, ¿acaso no ves que es un helicóptero? Pero qué mierda. Menos mal que esto fue un sueño. Es imposible que ese homúnculo haya destruido la ciudad. Espera, CJ Junio. ¿Dónde? Bueno, iré a cobrar venganza contra todos destruyendo la ciudad. ¿Cuál es la verdad? Porque mierda me trae y lo hicieron. ¿Vas a destruir a un maldito húnculo asqueroso y repulsivo? Gracias por ver este video. No olviden darle like, suscríbete, activa la campanita. Pueden visitar mi canal en la descripción. Si les gustó, chao y adiós.